Ahora mismo descarga mi aplicación Luindy Corporan totalmente gratis en Google Play y App Store Puedes escuchar mis programas grabados en la opción Podcast y además verme totalmente en vivo Así que busca Luindy Corporan App gratis en Google Play y App Store Gracias por la sintonía en punto las 3 Descarga mi aplicación Luindy Corporan App Store, Google Play totalmente gratis Y también escúchanos en vivo Power, 103.7 de 2 a 5 de la tarde, KB94 en todo el Cibao Bienvenido Harrison al show Gracias manito, gracias, gracias, está mal tío, ¿qué fue? De Cuba para el mundo y RD, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que manito? Está mal tío, dime a Melu ¿Qué fue? Edwin, el de la 30 ¿Qué es lo que? Bien Mira a ver Harrison Harrison, para el que no lo sabe, tú eres el creador de la famosa canción Lockys La No, tampoco quiero que lo digan así porque tú sabes que puede sonar un poco feo, creador Bueno, de la idea básica de la canción Exactamente, realmente el coro Lockys La, realmente ese coro es mío, tú sabes, pero los creadores somos todos Porque realmente todo el mundo puso su granito de arena, dime Dame un chín del saoco del coro para que el público recuerde Piliki Lockys La, la que es lo, Piliki Lockys La, la que es lo, Piliki Sangre mi bandida quiere sangre, ella es una ganta y siempre me manda el sol Diablo, eso está pegado, Luis, dime tú Pero Aka, ¿por qué tú vienes de Cuba y saboreas las mieles del Dembow? ¿Tú eres fanático del Dembow desde allá o qué es lo que es? A ver, yo te voy a dar una luz, mira En Cuba, realmente en Cuba el Dembow, el Dembow de aquí de RD No se escucha, el único tema que se ha escuchado en Cuba el Dembow ha sido el del Alfa, el de la mamá de la mamá ¿El único? El único tema del Dembow que se ha escuchado en Cuba, realmente que se ha escuchado pegado O sea, sonando duro ese del Alfa Hay par de, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo te explico? Y así conocer a los artistas de aquí, la gente como que no tiene esa cultura Cuba tiene una música, ¿me entiendes? Que es como regional que se escucha ahí, ¿me entiendes? ¿Lo de ustedes? Exactamente, lo de nosotros, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo veo aquí, yo paso por aquí porque vivo para Estados Unidos, porque yo tenía un tema número uno en Estados Unidos, de lo que cantamos nosotros, ¿me entiendes? Pero que yo veo, ¿me entiendes? Y veo el Dembow y veo a los muchachos, yo digo, tienen un flor los dominicanos, me gustan los dominicanos Salgo para la calle, cuando salgo para la calle, que empiezo a caminar, que el conmado, que no sé qué, que para la Fori, que no sé qué Digo, pero me gusta el sistema que hay aquí ¿Quién te llevó para la Fori? Cuando tú viniste en tu plan, ¿no estabas aquí para la Fori? No, yo no estaba en ese plan, yo estaba en ese equipo a Estados Unidos, normal, a hacer mi gira con mi tema pegado que tenía, ¿me entiendes? Para la Fori, cuando fui para la Fori, la primera vez fue con TV1, cuando hicieron el video de esquina ¿Me entiendes? Con el gordo que me llevó para la Fori ¿Desde ese tiempo? Desde ese tiempo he andado con el gordo, verdaderamente el gordo sí me, como que me acogió, ¿me entiendes? Realmente como que me acogió, me metió en el coro, ¿me entiendes? Fue el que me llevó para la Fori Y como que me dijo, así es como se hace este sistema, ¿me entiendes? Cautivado por el Dembow, amor a primera vista De la primera vista, manito enamorado, totalmente real Yo veo que tú tienes varias colaboraciones con TV1, entre ellas tienes una canción media romántica, así Ah, que reparto es la música que hacemos nosotros en Cuba, en mi país ¿Cómo llega ese acercamiento hacia TV1, desde allá? No, el acercamiento a TV1 se hace aquí porque yo cuando llegué aquí tenía un productor que se llama Hopper, ¿me entiendes? Que fue con el primero también, que me ayudó a mi cantidad, ¿me entiendes? Porque yo no tenía productor, no tenía nada Y tú sabes que uno cuando empieza primero es bobo, ¿me entiendes? Para uno conectar con alguien, para uno hacer las diligencias, ¿me entiendes? Claro Y yo trabajaba con ese muchachito que es durísimo, ¿verdad? Y le agradezco a ese muchachito porque me apoyó pila cuando no me apoyaba nadie, ¿me entiendes? Y por él él había trabajado con TV1 anteriormente, ¿me entiendes? Y él me dijo, yo tengo un pana, no sé qué, TV1, y me lo presentó ¿Ya tú conocías o no conocías a TV1? Sí, claro, de la red, ya cuando yo estoy aquí me informo, ¿me entiendes? Ya como me empieza a gustar en The Boy, yo empiezo a escuchar, yo empiezo a estudiar Digo, bueno, fulano, vengano, no sé qué, ¿me entiendes? Y empiezo a estudiar porque tú sabes conocer de aquí Entonces yo tengo que cantar como más o menos la jerga para que la gente me entienda, ¿me entiendes? Claro Pero vea acá, ¿cómo se da que tú le comienzas a dar seguimiento? Está bien que allá no sonaba Ajá Pero para tú venir para República Dominicana y llegar a la 40 Y ya más o menos en tu cabeza había algo de aquí Manito, yo te digo que eso fue papá Dios que me dijo, pasa por aquí, mira esto, abre tus ojos, aprende más, ¿me entiendes? Porque eso realmente no estaba en mis planes, nunca estuvo en mis planes, no lo pensé Fue algo que fue Dios que me dijo a mí, pasa por aquí, mira esto, ¿me entiendes? Como prueba Y yo al estar aquí, ¿me entiendes? Al escuchar la música, al yo intentar escribir, decir, yo puedo hacerlo No puedo como que cerrarme una puerta sin intentar abrirla, no sé si tú me entiendes, Luis, ¿me entiendes? Ajá, claro Entonces yo lo intenté, y mira, gracias a papá Dios y gracias al pueblo dominicano que me ha apoyado pila Mira, Sashio, tengo dos temas metidos en tendencia, gracias a Dios, ¿verdad? Pero full Y hay una canción incluso con Yomel, tú, Tibi Gun y Yomel ¿Fue Tibi quien logra conectarlo a ustedes también? ¿O cómo se da la canción con Yomel? No, la canción con Yomel se da, pero para qué te voy a decir una cosa que no, en verdad Tú sabes que cuando yo estaba ahí, Tibi fue el que me puso ahí Después vino el Lucky Lab, ¿me entiendes? Yo fui el que monta Tibi en Lucky Lab, eso es un cuento que te voy a hacer ahora cuando lleguemos ahí, ¿me entiendes? Eso vamos a llegar primero ahí, ¿me entiendes? Con Yomel, yo di con Yomel por la traviesa que me llamó Italia, que ella estaba con él allá y hablamos, ¿me entiendes? Hablamos, él me había comentado algo en Instagram, pero hablamos por cámara, fue por la traviesa, por la hermanita mía Y hablamos, entonces cuando Yomel frenó Italia, fuimos para donde Leo, hicimos el tema Y después fue que Tibi se monta en el tema también, Leo lo montó después en el tema también Pero allá, ¿qué tú le ves al dembow? ¿Por qué tú quieres hacer esa música? ¿Es comercial para Cuba o tú, por el movimiento que está teniendo El crecimiento del dembow a nivel internacional, por eso es que tú quieres hacer esa música? No tanto por el movimiento que está teniendo el dembow internacional ¿Por qué? Lo quiero hacer porque me gusta Tú sabes que a veces hay artistas que tienen que hacer música como, no a Bajo Mundo Como vamos a hacer un dembomba comercial para no dejarlo solamente del Bajo Mundo Pero si a ti no te gusta hacer ese dembow, como que te cuesta trabajo hacerlo porque tienes que hacer algo que no te gusta Porque a ti lo que te gusta es el Bajo Mundo, ¿me entiendes? Es como que te cuesta, pero cuando tú haces una música, así sea de Bajo Mundo o no sea de Bajo Mundo, pero te guste Tú le pones el 100% de la fe, le pones el 100% del empeño, le pones todo Y realmente a mí el dembow me gustó, tanto es del Bajo Mundo como no es del Bajo Mundo Es simplemente el sabor que tiene, lo que se habla, lo que se vive ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo escuchar una canción de dembow que tú dices Diablo, pero tú mira para la calle y es lo mismo que están cantando, ¿me entiendes? Es el sistema, ¿me entiendes? Eso fue lo que me gustó a mí realmente Tú sabes que hay una curiosidad contigo Que el que no sabe que tú eres cubano Piensa que tú eres dominicano aquí Porque tú te ves, en esa canción te escuchas Hasta que hablas Sí, hasta que hablas Tú te escuchas dominicano puro ahí Porque yo estudié, tú sabes, yo paraba, tú sabes, con los tigres por ahí Y yo me paraba a escuchar, la gente me decía, coño, el cubano como que está raro Yo lo que estaba era escuchando Y decían, un suponero, oye, me estoy tripeando Y yo le decía, ¿qué significa tripeando? No, como que cuando tú te curas, no sé qué, tú sabes Y yo más o menos que fui entendiendo así poco a poco Y me voy relacionando con el vocabulario Sí, pero ¿qué tiempo tú tienes ya erradicado aquí en República Dominicana? Yo llevo aproximadamente siete meses Viviendo aquí Sí, porque yo me he quedado a vivir aquí ya, yo vivo aquí ¿Cómo? Pero dime tú, Luis, yo vivo aquí, manito O sea, tú estás frisado en RD Yo vivo aquí, manito, yo soy de aquí, de República Dominicana Yo vivo aquí, manito, yo estoy viviendo aquí ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en tu estilo de vida antes allá en Cuba? Ahora viviendo en el calentón Cosa que tú no hacías allá, ¿qué haces aquí? No, realmente yo siempre he sido como que muy apartado Tú sabes, a mí Yo en Cuba ya era artista también, era cantante, tú sabes Y yo siempre, gracias a Dios, estoy en el top 5 todos los años en Cuba Pegando dos y tres canciones número uno, gracias a Dios En el movimiento de nosotros allá ¿Me entiendes? Entonces, la diferencia realmente no es mucha ¿Me entiendes? Porque artistas aquí, artistas allá Como que es la misma vida, tú sabes, música Party de momento, tú sabes, de momento Un par de chicas, de momento No sé si tú me entiendes, cosas así ¿Trajiste tu mujer de allá? Claro, sí, yo con mi mujer de allá ¿Pero la trajiste? Sí, la traje, claro, está conmigo aquí La pregunta que iba a hacer, no, va a quitarla entonces No, ya, la trajiste Claro, no, está conmigo aquí, real No, pero tú sabes que... ¡Eh! Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Antes de, Harrison, a mí me gustaría que tú... Tú sabes que el talento dominicano, aquí hay muchas oportunidades para el talento nuevo Que se hace una gente viral, que viene a una entrevista ¿Allá se ve esas oportunidades a nivel de medios de comunicación? Y una gente entra tan fácil a la música allá en Cuba No tanto así, no tanto así como aquí, ¿me entiendes? Que es como más fluido, como que de momento tú haces una gracia y te vas viral así En Cuba es un poco más difícil, ¿me entiendes? Uno como que tiene que esforzarse un poco más con respecto a la música Para nosotros los músicos, ¿me entiendes? Sí Es un poco más difícil realmente, no es tanto como aquí, ¿me entiendes? Es un poco más difícil, sí Y en cuanto a las promociones a nivel musical ¿Qué diferencia hay en República Dominicana y Cuba? En cuanto a las promociones de promocionar las canciones No, en verdad se promocionan igual Pero por lo menos, por ejemplo, yo, ¿me entiendes? Yo organicé mi carrera realmente Un aproximado hace de dos o tres años Que estoy con mi hija, que era Niño Récord, gracias a Dios, ¿me entiendes? Y fue que yo organicé mi carrera Porque yo estoy pegado en Cuba desde que tengo 15 años Ajá ¿Me entiendes? Yo tengo 25 años Entonces, yo como que venía arrastrando una carrera que estaba un poco desorganizada No tenía conocimiento Que comenzaste, pegaste un chamaquito Desde 15 años, ¿me entiendes? Me utilizaron, ¿me entiendes? Me robaron dinero, me hicieron 20.000 cosas Porque yo no tenía conocimiento, ¿me entiendes? De lo que era un Speedleash De lo que era un Spotify De lo que eran los números, ¿me entiendes? Yo no tenía conocimiento de nada de eso Entonces, me hicieron pilas de cosas, ¿me entiendes? Real Y yo, hace dos años Es que me encontré con mi hija Y estamos recuperando ahora poco a poco Todos los porcientos Tú sabes que eso es un bobo Eso ahora es ahogado Y todo y par de cosas Que tú sabes que eso ahora es una locura ¿Cuál fue tu primera canción allá que estuvo en Cuba? P6P9 P6P9 se llama ¿Tú no viste dinero en ese momento de esa canción? No, no solo no vimos dinero en eso No solo no vimos dinero en eso Vamos a perderte el par de pesos De lo digital en ese momento Y te estoy hablando Que eso fue cuando yo tenía 15 años Que fue la primera pegada que yo tuve La otra pegada dura, dura Fue cuando yo tenía 17 años Que pegué cuatro canciones Y ahí fue más o menos Como empezar a cantar A hacer party A hacer par de cosas Y ahí fue cuando empezamos a buscar dinero Pero lo que era el dinero De los shows De party De party, ¿me entiendes? Lo que es el dinero De las plataformas digitales Que realmente es donde está el dinero El negocio musical actualmente Ese dinero nosotros nunca lo vimos real Entonces ahora Con la recuperación que tú llevas En la música Me imagino Que has hecho buenos negocios Y estas canciones Que tú tienes pegadas En República Dominicana Te están dando par de pesos Sí, ¿no? Eso tú sabes que hay que esperar A la hora que reporte Pero tú sabes que aquí La cosa es diferente ¿Me entiendes? Aquí la gente como que trabaja Más organizada El negocio como es Luizni ¿Me entiendes? Como que uno no tenía conocimiento Y por eso pasaron Todas esas series de cosas Pero uno ahora tiene una disquera ¿Me entiendes? Uno ahora está organizado Uno tiene conocimiento de las cosas ¿Me entiendes? Entonces ahora uno sabe ¿Me entiendes? ¿Por qué venir a vivir aquí A República Dominicana Y no seguiste para Estados Unidos? Porque como que allá Como que allá las personas De mi género No pasan de una raya De un nivel ¿Me entiendes? Como que están En ese pedacito Y no van más allá ¿Me entiendes? Y la diferencia De la cuenta que yo saqué fue Que en mi país La música es urbana Ajá Aquí en República Dominicana ¿Qué cosa es el dembow? Música urbana Urbana Entonces es la misma música ¿Sí o no? Entonces yo dije Si de esta parte No se está Llegando a un nivel superior ¿Me entiendes? Y aquí yo estoy viendo Que los chamaquitos Salieron del mismo lugar De la esquina No sé si tú me entiendes Salieron del barrio De la esquina Andan con los mismos muchachos Que andaban con ellos De chiquiticos No sé si tú me entiendes Lo mismo que me pasa A mí entonces Yo digo Voy a probar Porque yo estoy viendo Que aquí como que está Teniendo un poco de más resultados Y dije Voy a probar a ver si me sale Y mire Gracias papá Dios Me salió Entonces no estaba equivocado Pila gente me tiraron de loco Y todo Me decían Harrison está loco Porque te digo Yo soy duro Gracias papá Dios En mi país ¿Me entiendes? Soy duro Entonces hubieron gente Que me dijeron Pero como tú vas a dejar Una cosa que tú vienes haciendo Y tiene tu nombre hecho allá ¿Me entiendes? Y vas a Y vas a Doblarte para el dembow Así una vez No es tampoco Que voy a dejar de hacer mi música ¿Me entiendes? Pero dije Voy a intentar Porque dime tú Dios no puede ponerme esta oportunidad Para que yo la desaproveche No sé si tú me entiendes Claro Los colores que utilizaste allá en Cuba En cuanto a tu pegada Cuando tú estabas pegado ¿Podríamos verlo O escucharlo aquí Mezclándolo con los colores de aquí De República Dominicana? Si quieren escucharlo aquí ahora Si tú lo combinarías Con el dembow Con lo que tú estás haciendo ahora A lo que tú hiciste allá Que te funcionó allá Sí, claro Yo verdaderamente le estoy poniendo Par de melodías Y par de cosas A lo que es la música mía allá Tú sabes las melodías Y las cosas que le estamos haciendo El dembow Sí, son de allá Claro Yo combino par de cositas Claro Tiene su sambona Claro, sí Tiene su mezcla Sí, como que no ¿Qué significa El ¿Lockies? ¿Eso es una combinación de palabras o qué? Porque yo Es algo que se te grabe Se te mete en la cabeza Pero tú no sabes qué significa No te voy a decir mentiras Yo tenía eso en la cabeza Yo no sé ¿Eso no significa nada? No significa nada Rochi fue cuando grabó Que puso el loco y ya ¿Me entiendes? Yo dije Bueno, por lo menos ahora Cogió como con sentido Pero antes era ¿Lockies? ¿Lockies? Yo tenía eso en la cabeza Desde por la mañana Decía que me levanté ¿Lockies? Y yo Mierda ¿Lockies? ¿Lockies? Pero la vaina se te mete en la cabeza Sí, se te mete O sea, tú la escuchas Y comienzas a cantar Y tú no sabes Pero eso fue un palo Eso fue una vera Hacia Dios Vamos al trayecto de Ok ¿Cómo se crea Ese palo musical Que al día de hoy Tiene cuántos millones? Casi 10 millones De repulsiones En un mes Rápido Rápido, rápido Con talento Que lo que están ahí Son artistas establecidos Pero en el disco Tú no pasas desapercibido Exactamente O sea, tú también Brillas en la canción ¿Cómo se da ese palo Desde cero? Háblame de de cero Mira Lo primero que pasó fue Yo estoy agradecido Con Tibigun No puedo explicarte El cariño que siento Por Tibigun Luini Porque verdaderamente El gordo me acogió Pero yo llegó un momento Que yo dije No puedo estar siempre Como que Porque Tibi tiene que hacer cosas Tibi tiene que hacer party Tibi no puede estar siempre Pendiente de mí Hacer sus cosas ¿Me entiendes? Yo dije Yo voy para la 40 solo Voy para la 40 un día solo A ver Déjame ver ¿Me entiendes? Y yo veo a la pocha ¿Me entiendes? La que baila en los videos Pochale Me entiendes La loca mía en verdad Que yo me la vendí a pila Y yo digo Mañana Le escribo Y yo digo Mañana voy a la casa A verla Y hablo con ella Para hacer un video Porque realmente La idea mía Siempre fue hacer un video Con ellos Con la pocha y el perrote Y la pocha me dice El perrote canta El loco mío canta Y yo dije Pero tú cantas Bueno manito No vamos a bañar la vibra Vamos a hacer algo una vez Vamos para el estudio Vamos a hacer algo Y hacemos el video Si la vibra con esa gente Al 100 Por la mañana Fuimos para el estudio Grabamos Le digo El perrote Yo tengo una vaina Pero que está un poco rara ¿Me entiendes? Porque yo tengo mi vaina En mi cabeza ¿Me entiendes? Y lo que es la La que es El perrote me dijo Móntalo una vez El perrote me dice Yo tengo otra El perrote monta Fuimos para la foria Escuchar el tema un rato Onguito fue Que él estaba haciendo Un video de él ¿Me entiendes? Un video de una música De me la subió Era el video Que está haciendo Onguito Me la subió Que si se fijan Es en el video Que yo salgo al principio Con él caminando Y estaba la gente bailando Y Onguito coge Y firma par de tomas Con el tema de nosotros Con la música Con la música De lo que es la ¿Me entiendes? Onguito lo sube Y eso se fue viral Manito Gracias a Dios Viral en par de horas Cuatro o cinco horas Eso estaba viral Yo digo Diablo Muchacho Yo le mando el tema A Tibi Le digo Gordo mira lo que estoy haciendo Le digo Gordo mentira te miento Le digo Gordo Y Tibi me dice Coño manito Eso es bueno No se que cosa Muchacho Mándame el disco Voylo Le mando el disco a Tibi Le digo Mira para que lo escuche No se que Tibi me dice Coño loco Pero como que yo tengo Una visión con ese disco Le digo Manito Es lo que tu digas Manito Si quieres montarte en el tema Tu te montas De una vez Porque dime tu A mi tu me estas apoyando A mi Sin que nadie sabe en nada Manito Y Tibi me acogió De no De no apoyarme musicalmente De vamos a su casa Manito No se si tu me entiendes En lo personal Fuera del negocio Fuera del negocio musical De vamos a su casa Me entiendes Y yo manito Lo que tu digas Si quieres montarte Te montas Tibi porque Tibi como conoce más El negocio aquí Le escribo a Zuna Que es el productor Que hace el tema Que es lo que Para montarme en el tema No se que Zuna también Le dice a Honguito Tu sabes Como que para montarse en el tema Y a Honguito Le dice que no Que Tibi no se monte Que no Que Tibi no se monte en el tema O sea Honguito pidió Que Tibi no se monte en el disco Honguito sabía Que el disco Se iba a pegar En verdad Honguito sabía Que ese tema Se iba a pegar Y como que Tu sabes Hoy quería cogerlo Para el solo Andale Honguito Oye eso Honguito sacando A Tibi Que lo grande Y le digo yo Manito Tienes que montar Tibi Porque dime tu Manito Que tu vas a hacer Yo estoy agradecido Igual con Honguito Por haber montado en el disco Pero No puedo decirle Y tu hermano No puedo Manito A mi Nosotros Por lo menos A mi me sentaron A no ser traicionero Y yo ser agradecido Y yo no puedo decirle a Tibi Que no Si Tibi me está apoyando Me entiendes Lealtante todo Tibi montó en el tema No se que Y rompimos Y después fue que se montó Rochi Pero como llega A la canción Rochi O sea Quien se la propone Le escucha Le gustó el código Como fue En esos días Honguito subió Una conversación con Rochi Que como que Rochi le dice Esta duro eso No se que cosa Y fue el día antes Que Honguito pone el video Bailando con Lucky Light Yo creo que como que Rochi Pensó que Honguito Estaba montado en el disco ya Me entiendes Yo creo que fue algo así También el guay asegura Lo iré el sábado Como entiendes Dijo Mierda Suena duro Durísimo Cuando Rochi montó el verso Dime Esa colaboración La vida Primero debido a tu diligencia Porque tú me estás diciendo Que tú Viste el negocio En RD Agarra Coge para la Ford Y graba tu canción Allá la ponen Pues tú estás en tu diligencia Tú no estás sentado No, claro que no Estoy sentado Ahí a nivel económico Tú no le pagaste a nadie Para que se montara en ese disco En verdad Dice que Rochi Tanto Tibigun tanto Honguito tanto Y gracias a Dios Porque eso es una No manito Fue algo que me apoyaba Por eso es que yo le doy gracias A todos ellos Porque me apoyaron de corazón Manito Porque esto es un negocio Manito Debe ser el dinero de ellos ¿Me entiendes? Y eso no es un secreto para nadie Nadie se puede poner bravo Tienen que cambiar mis cuartos Es un negocio Es un negocio ¿Me entiendes? Y nadie se puede poner bravo Pero por eso es que yo le doy gracias A papá Dios Y le doy gracias a ellos Por apoyarme Porque Dime tú pegado Manito Número uno Se metió ese tema Como un par de semanas Número uno Y ahora no está Número uno En tendencia Porque tú sabes Pero en la calle está Número uno No es un tema Que se escucha más Que el Lock Isla Manito Real Está pegado Feo el Lock Isla Real Real Pero es la melodía La vaina No Si Se te graba ¿Qué color diferente Tiene Lock Isla A otro dembow Que tú has escuchado Cuando Osuna Está haciendo la pita Produciendo Que es muy duro ¿Hay algún ingrediente O un truco tuyo Que le pusiste a la canción Que tú recuerdes? Yo realmente Lo que le pongo Es un poco a Antares Como que le pongo Melodía a la voz Tú sabes No dejo la voz seca ¿Me entiendes? Le pongo melodía Le pongo a Antares ¿Me entiendes? Y le toco un par de cosas Por debajo A la espalmada Y al snare Como que le toco un par de cosas Si no es un tambor Le pongo una maraca Si no es una maraca Lo que sea Que suene bien Yo se lo pongo ¿Me entiendes? Esa es la otra cosa Que me gusta El dembow Que lo que sea Que le suene bien Ya suena La gente baila Y la gente brinca Y la gente goza ¿Me entiendes? No es una música Que hay que estar Espérate que si sube Baja Pon Ruling manis pegado Ponte a pensar Para que tú veas Dos cosas ¿Por qué este tema No se tiró en el canal De YouTube tuyo? El personal Se tiró fue en LTV Y otra ¿Te esperaba tú Esta pegada tan grande De esta canción? Yo tengo un dicho Que dice que Los sueños que más rápido Se cumplen Son los de los locos Tú sabes Y a mi pile de gente Me tiraron de loco Pero yo soñaba con esto Todos los días Desde que hay este país ¿Me entiendes? Yo siempre como que Lo tuve en mi mente Siempre lo tuve presente Yo sabía que en algún momento Iba a llegar solamente Había que Tenía que cambiar Varios puntos de mí mismo Como persona ¿Me entiendes? Como que tenía que ser Más disciplinado Tuve que Como que sentarme Pensar más las cosas Como que madurar un poco ¿Me entiendes? Demasiado rápido ¿Me entiendes? Y como que papá Dios Escuchó mis oraciones En verdad Porque yo solo pedí A todos los días Por la noche En verdad Y yo Para no te voy a decir mentiras No te voy a decir Que me sorprendió Porque te voy a decir mentiras Yo si sabía que iba a pasar Yo me lo esperé pila ¿Oíste? Pero pasó rápido Eso fue lo otro Que tiene siete meses aquí Y esa canción Tiene un maype Lo que pasó fue Que no pensé Que pasara tan rápido Eso si me sorprendió Que no pensé Que pasara tan rápido ¿Me entiendes? ¿Por qué entonces Como te pregunta Edwin ¿Por qué la subieron Al canal de TV? La subimos al canal de TV Porque realmente Yo necesito también Que la gente me vea Que la gente me conozca Yo no voy a consumir Ese disco para mi canal Si no se puede meter En una tendencia En República Dominicana Porque mi canal sí Mi canal está bien Mi canal está todo en verdad Porque yo tengo 106 mil suscriptores En YouTube ¿Me entiendes? Pero el tema No iba a tener el objetivo Que él no iba a lograr Lo que está logrando Ahora mismo ¿Me entiendes? Porque en el canal de TV Si podía meterse en tendencia En el mío No iba a lograr lo mismo O sea que tú entendías Claro Como artista y negociante De que lo conveniente Era que saliera en un artista Es un canal de aquí De un artista establecido Claro ¿Con quiénes hay Más colaboraciones? ¿Con quiénes más Ya han hecho el acercamiento Para grabar? No, yo he hablado Con un par de gente En verdad He hablado con Yaisel He hablado con un par de gente Que vamos Queremos grabar Todavía no te voy a decir Que el tema está hecho Porque te voy a decir mentiras Queremos grabar Hay par de temas Que tenemos escondidos Pero no quiero decir nada Porque tú sabes Quiero que se dé todo ¿Me entiendes? La cotorra tuya en el verso Tarareame un poquito Tu parte de la canción Porque tú das una cotorra También Que local Claro O sea el verso tuyo Te digo Si tú no dices Que eres cubano La gente no lo va a saber Dale con tu cotorra Ey Ey Sangre Mi bandida quiere sangre Ella es una gante Siempre me mangala exótica Lingo 512 Pa' que se me ponga aviónica ¿Quién vamos con Molly? Eso es una explosión química Y la bajé pa' la 40 Y ella sintió el nebuleo La 40 La Dema La pistola La pastilla El bellaqueo Los tigres en alta mira Y es donde yo me tripeo Aquí tenemos acá Para tu caranda Y tirapeo Y la gata quiere Molly Tú si lleves haripeo Ellos a mí no me hacen fronte Por más que los cucuteo Y la gata quiere Molly Tú si lleves haripeo Ellos a mí no me hacen fronte Por más que los cucuteos Rurururururula Y hasta que muchachos Ahí no dijo nada de Cuba Nada de Cuba ¿Por qué un verso tan local? O sea, tú no tienes esperanza De que la canción Se te meta pa' allá Pero si este me está metido Pa' allá Luis Ah, pues entonces Yo tengo a la gente de Cuba Bailando de Mbou Actualmente, manito Bailando de Mbou Y el tema pegado en las discotecas Pegado en los bares Pegado en la calle En los teteos aquí Allá le dicen bonche Tú pusiste tu equipo de trabajo Allá a Movelo Yo no puse mi equipo de trabajo En eso Está pegado Luis, ni ya pegado Porque estoy diciendo Que yo soy un artista de Cuba Que está pegado Y al ver que los dominicanos Me están apoyando ¿Me entiendes? Como que eso A mi pueblo Como que lo puso contento Porque decir Coño, lo están apoyando Porque nosotros sabemos Que el muchacho es duro ¿Me entiendes? Se te me está pegado Ahora mismo allá Se metió tendencia en Cuba Y todo Pegado, manito Pero luego de esta pegada Que tú tienes aquí ¿Ayudarías tú A un compañero tuyo De allá, de Cuba? Al que se lo merezca Al que se lo merezca Al que se lo gana Al que sea real Al que no tenga careta ¿Y allá se usa eso La careta? ¿Cómo no se usa eso? Luis, mis dos más dos Son cuatro En cualquier parte del mundo No, porque lo que pasa Es que la gente entiende Que la madre de los dominicanos Que viven en guerra No, no, no No tan así como aquí Pero claro Ahí sube mago Y ahí guardia Coño, no me dañé la baixa Es lo mismo Es músico urbano Y eso es parte de la cultura También Claro, en verdad ¿Cuándo vuelves para Cuba tú? No, en verdad Tenemos pensado primero Ir a Estados Unidos No ahora Pero queremos dar la gira En Estados Unidos Que dejamos pendiente Por crear este proyecto ¿Me entiendes? Queremos retomarlo No ahora Realmente O sea, tú no sabes En pocas palabras Tú no sabes Cuando vaya para Cuba No, no sé Porque queremos ir primero A Estados Unidos Porque queremos ir para Cuba A hacer una gira Pero Si la vida te presentó Este proyecto Tú lo lograste aquí ¿En tu mente Ha pasado por tu cabeza Quedarte erradicado Aquí por muchos años? Al lado de decirte Que hoy voy a aquí Pero tú también Tras tanto Hay que ver tu mentalidad Ahorita saco pie Pero vengo para acá Yo tengo plan No me vas a decir los planes No me vas a dar luz Yo tengo plan De ir a Estados Unidos Y virar Yo quiero cantar Hacer mis cositas Y venir para acá Bueno, si trajiste La mujer tuya para acá Es porque Ya Yo estoy aquí El público habla con Harrison Acá en esta entrevista 809-338-1037 809-338-1037 Harrison Hace mucho tiempo Aquí se ha dialogado De que si somos internacionales De que si nuestra música Está cruzando frontera Y a mí me gusta Que artistas como tú Por ejemplo De otros países Vengan y confirmen Lo que está pasando Que los muchachos No ven O sea La visión no le permite ver Que ustedes de otro país Si ven RD Dembow Como negocio No, en verdad Al que diga lo contrario Es mentiroso Ahora mismo esto es Como decir Uno de los países Musicalmente Negociablemente Para la música Ahora mismo Esto es uno de los países Que cualquier artista Puede explotarse De la nada Aquí El negocio está aquí El negocio está aquí Realmente La fuente está aquí No te voy a decir Que no No te voy a decir Me está diciendo el de Cuba No te voy a decir Que no No te voy a decir Mentira Como tal El negocio La fuente está aquí Y no te voy a decir Tampoco que lo sabía Porque yo tampoco Tú lo comprobaste aquí Yo lo comprobé aquí ¿Me entiendes? Cuando me pongo a estudiar Las cosas y ver ¿Me entiendes? Hello ¿Qué es lo que es, chico? Adelante ¿Qué es lo que es, goyayay? No, para decirle Que el disco Cogió un flow Cuando le entro Pero tú sabías Tú sabías Que él no era dominicano No, mi rey Ahora fue que le llegue Al código, goyayay Gracias, manito Oye, el 90% Del que vete a entrevista Incluso en el video Tú sales igual Pasa como un dominicano Sí, no me ha pasado dominicano, manito Porque también tienes Siete meses Estudiando la vaina Aparte, me gusta, manito Me gusta Como que me acogieron En un momento Que yo necesitaba Ese calor, manito Porque yo nunca había Estado lejos de mi mamá Tú sabes Es complicado Son cosas que Ya se hablarán Un poco más para adelante Que no quiero que salgan ahora Tú sabes Y yo para servirle Momentos duros Que he extrañado a mi mamá He extrañado a mi familia He extrañado, tú sabes Es difícil Y como que Esos negritos de la esquina Que siempre estaban rapeando Los descomados ¿Me entiendes? Llegate a pensar De volverte para atrás Cuando pasaron los 3, 4 meses Nunca, nunca, nunca Y como que me apoyaron, manito Y yo de verdad Como que me sentí súper bien Me gustó la música Me gustan hasta como hablan No sé si sienten Que yo hablo hasta y 12 Me sale Que tengo que a veces No, tú tienes el Gavir aquí Lo único que le da tu instalación Hello Buenas Luis Dímelo, Harry Son en la casa Oye, dile bendiciones Para el tipo No real Gracias, manito Real Para mí el tipo Salió de la 42 Gracias, manito Dios te bendiga, papi Estamos activos Ve, te estoy diciendo Eso también crea una empatía en el público Cuando siente afinidad con los artistas Claro Tú podías venir a esta entrevista Y par de Quitarle un chile en donación Y la gente lo iba a ver Pero qué bueno que la música une frontera Así que al final No importa la nacionalidad Lo que importa es que se esté trabajando con el corazón Como tú viniste para acá Exacto Y está dando y tomando parte del bizcocho Ahora, los planes de Harrison ¿Cuáles son? En este tiempo Lo que resta ¿Qué tú vas a hacer con tu carrera aquí? Mis planes ahora mismo son crecer Realmente como artista No estoy pensando realmente En ganancias No estoy pensando En dinero No te voy a decir mentiras ¿Me entiendes? Estoy pensando en música realmente Estoy pensando En crecer como artista En crecer musicalmente yo ¿Me entiendes? Porque esto de Ra Que no tampoco es el Dembow También es el Ra ¿Me entiendes? Es algo que como que te enseña Que te abre la mente ¿Me entiendes? Y es lo que tengo ahora mismo Crecer mi proyecto Que mi proyecto crezca Tú sabes Y ser todos los de una mejor persona Gracias a papá yo Si papá yo me lo permite Mira al principio de esta entrevista Dijiste que la única canción Que se escuchaba allá en Cuba Era la de La Alfa ¿Qué otras canciones más de aquí? Exceptuando esa La mamá de la mamá Puede ser la misma de La Alfa ¿Se escuchaban allá? Eh Se escuchó mucho Porque ya cuando he aquí Tú sabes Yo ser una influencia Tú sabes De los medios allá de Cuba La gente Tú sabes Como artista Yo compartía mucho Los Illuminati Tú sabes De Rochi Millonario Ajá Se empezó a meter Uba Bombón ¿Me entiendes? Fueron esos temas así Que se empezaron a meter Ya después de haber estado aquí Porque la gente dijeron Uba pero que rico No sé qué ¿Me entiendes? Porque es una música Que desde que tú la oyes Tú dices Contagiosa Es una música que es alegre Desde que empieza Es para bailar No hay un momento En una canción Que tú te sientes O que tú te achoches Porque es Tú sabes Arriba el fuego ¿Me entiendes? Bueno tus plataformas digitales Harrison Para que la gente te siga Tu canal de YouTube Que la gente debe suscribirse Porque vienen muchas colaboraciones Tuyas Tienen que estar atentos A ti Tienen que estar atentos A eso Que ahora lo que viene Es pila de música Pueden seguirme en YouTube Por Harrison TV ¿Me entiendes? Y en Instagram Por Harrison Un número uno Y un pesado Ahí vas a encontrar Harrison uno pesado Uno Harrison uno pesado Exactamente Harrison uno pesado En Instagram Y bueno Loquista Loquista Gracias manito Estamos aquí Bendiciones Gracias No se muevan Venimos en breve No se muevan No se muevan No se muevan